¿Qué es el informe del presidente de la República? Y más mentiras, la realidad camina por otro lado. Él dio un decálogo que vamos a estudiar con mucha calma, que preocupan varias cosas como los bonos de infraestructura educativa en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto viola el artículo tercero constitucional porque marca que es el Estado el rector en materia educativa. Y se debe de invertir presupuesto público en la educación. La educación no puede estar en el rubro de deuda especulativa a expensas del capital golondrino. La educación no puede estar sometida a las turbulencias financieras del capital especulativo. Por otro lado, preocupa también el tema de la infraestructura del país que ahora crea este nuevo vehículo financiero que le llama Fibra E para un esquema de inversión, incluida la inversión energética, que en realidad es una figura financiera para contratar deuda privada con cargo al pueblo de México y que además el esquema permite que las grandes empresas no paguen impuestos. Es un instrumento concentrador de la riqueza donde las pérdidas las asume el gobierno, es decir, con cargo al pueblo de México, pero las ganancias son privadas. Y hablar de infraestructura energética mediante un esquema financiero estilo pidiregas con otro nombre, pues es la mayor prueba del fracaso de la reforma energética. Pero el presidente dijo varias mentiras que con sus propias cifras en los informes que llegan al Congreso podemos demostrar. Primero, él dice que el mercado interno se ha convertido en la palanca de desarrollo y para ello utilizó los indicadores del consumo privado. El mercado interno dijo que en los primeros cinco meses del año el consumo privado creció 3.1% contra el 1.5% que había crecido en 2014. Pero no dijo que en 2012 el consumo privado fue de 6.5%, en 2013 fue del 3% y que durante su gobierno el consumo interno tiene una tendencia en declive. Por lo tanto, se está revirtiendo la tendencia del consumo interno. Dijo también que no habrá más deuda pública. Esto es una flagrante mentira. Sí habrá más endeudamiento. Y cabe señalar que el gobierno de Enrique Peña Nieto es el que más aceleradamente ha endeudado al país. Él recibió, cuando entró al gobierno, una deuda de 5.3 billones en 2012. Y ahora, apenas a julio de 2015, representa 7.633 billones de pesos, que significa un 42.6% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, dijo que la economía se va a recuperar, pero el balance en la economía es muy negativo. La economía no creció y está provocando un enorme perjuicio a la mayoría de la población. La pobreza aumentó. Las políticas públicas se enfocan hacia una inoperancia a lo largo de estos 20 años. No es el populismo el que le ha hecho daño a la mayoría de los mexicanos. Ha sido el neoliberalismo el que ha causado estragos en 100 millones de mexicanas y mexicanos en el país, porque este modelo sólo beneficia al 1% de la población que concentra la mayor parte de la riqueza en México. Por otro lado, utilizó varios indicadores. Dice que los verdaderos problemas estructurales se van a resolver con las reformas estructurales, pero los verdaderos problemas estructurales son la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la ausencia de un Estado de derecho, la corrupción generalizada, la falta de transparencia y la impunidad. Y en todo ello ha batido récord este actual gobierno. En todos los indicadores que utiliza el Foro Económico Mundial para calcular la medición de los países, México sale reprobado. Es decir, en las mediciones de México, utilizando los parámetros neoliberales internacionales, como el Índice Global de Competitividad que elabora el Foro Económico Mundial, el país resulta reprobado y muestra un proceso de deterioro. En el reporte 2011-2012, México se ubicó en el lugar 58 de 144 países evaluados, pero en 2014-2015 bajó al lugar 61. México está reprobado. Por otro lado, Peña Nieto está muy contento, dice él, porque la inversión extranjera directa alcanzó 82 mil millones de dólares en lo que va de su administración. Y esto lo muestra como un ejemplo de lo atractivo que es el país y la confianza que tienen los inversionistas extranjeros en nuestro país. Pero las cifras lo desmienten rotundamente. De acuerdo a las cifras del Banco de México, la inversión extranjera directa en 2013 a julio de 2015 es de 76 mil, no de 82 mil millones. Es decir, Peña Nieto está falsificando las cifras del Banco de México. La cifra que da el Banco de México es de 76 mil, no de 86 mil millones de dólares como inversión extranjera directa. Pero además, no toda esa inversión produjo empleos ni producción. En esta cifra va incluida la venta de la cervecería modelo, que representó 13 mil millones de pesos, que es el mismo empleo, la misma infraestructura, solamente cambió de manos. Por último, diría que habla de leyes, leyes y más leyes. Pero ya se demostró en los primeros tres años que hicimos muchas leyes o le aprobaron sus reformas estructurales, pero no las sabe implementar. ¿Para qué sirven las leyes si el Ejecutivo, a quien le toca ejecutar las leyes, no las sabe implementar? Por otro lado, la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares 2014 reportó que entre 2012 y 2014 el ingreso per cápita de los mexicanos disminuyó en 4.9%. Estamos ganando menos cuando en su spot de campaña dijo que los mexicanos íbamos a ganar más. Y también el Coneval reporta un aumento de dos millones de nuevos pobres. Y en relación a la extrema pobreza, dice Peña Nieto que su programa beneficia a 4.5 millones de mexicanos que están en extrema pobreza, pero sólo sacó a 85 mil personas de la extrema pobreza. Además, que hay 40 millones de mexicanos que están en situación vulnerable, lo que significa que cualquier evento que produzca pérdida de ingresos entran al rubro de pobreza. En fin, el último dato que estamos leyendo es la migración. Ahora las remesas son 14 mil 308 millones de dólares. Por primera vez superaron las divisas del petróleo en nuestro país. La caída tanto de la producción petrolera como de los ingresos petroleros es la más baja de la historia. Son cifras de las propias instituciones que desmienten las cifras que en su discurso emitió Enrique Peña Nieto. Si hubiera alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Si no, les agradezco mucho su presencia. Gracias.